Los caballeros también se vayan avistando porque se vayan teniendo la libertad de poderos. Entonces, si además los caballeros ya están bien lindos, agarren bien a los hombros. Y bueno, pues comenzamos, seguimos avanzando porque está ahí bonita, bonita. ¿Estamos listos? ¿Sí? ¿Qué dicen por ahí? ¿Los novios ya están listos? ¿Los novios ya están listos? ¿Sí? ¿Están listas todas las mujeres esa noche? ¿Lisísimas? Ok, ok. ¿Preparadas? Excelente. ¿Lleven tan a los tacones? Eso, nos quedamos con pura bota porque le vamos a zapatear. Así es, porque la canción y la de brindas es un zapateado. Ok, ¿estamos listos? ¿Él tiene la botella lista también? También, ya saben. Entonces, si quieren, hay una de la malla con un zapateado. ¿Y qué quieren? No, 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 un zapateado, un zapateado. Claro que sí, un taconeo porque, un taconeo, un taconeo, un taconeo. Sí, es para que los compas de las cámaras también están listos. ¿Estamos listos? Claro que sí, Freddy, fotoestudio, y Tamilla, y Freddy Keña, presentes, presentes en esta noche. ¡Ánimo, batiremos! ¡Ven a todos, ven a todos, ven a todos, ven a todos. ¡Ven a todos, ven a todos! ¡Ven a todos, ven a todos, ven a todos! ¡Ven a todos, ven 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 a todos. Hoy se casó en mi trapoche 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 Ramón y Alicia de parte de Yesenia Simental Un abrazo a Yesenia Ya están todos los caballeros listos Ya están listos Que bellas parejas Pura diversión sana A mí por ahí los caballeros ya están listos Ay López Suelta bien sobre todo para todos los caballeros en esta noche uren Que se escuchen por esta noche Y apriendo la mano compa Y San Patel Ahí lo gustaba Chai 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 Esa consolidada Salucitas, saluditas, saluditas Chiquillos, uno, órale, adentro, ánimo Chiquillos, uno, órale, adentro, ánimo Chiquillos, uno, órale, adentro, ánimo Chiquillos, uno, órale, adentro Chiquillos, uno, órale, adentro, ánimo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!